¡Suscríbete al canal! El traje negro cuando sube el telón, les canta con el alma y con el corazón ¡Avuelto el matador! ¡Avuelto el matador! La gente está aplaudiendo su nueva canción ¡Avuelto el matador! ¡Avuelto el matador! Pero algo en su mirada le cambia el color ¡Avuelto el matador! ¡Avuelto el matador! De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor Volvió el matador buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matador buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón esa mujer Travieso y atorrante jugando al amor ¡Avuelto el matador! ¡Avuelto el matador! Llenando de desorden a su corazón ¡Avuelto el matador! ¡Avuelto el matador! Vendiendo fantasías en una canción ¡Avuelto el matador! ¡Avuelto el matador! De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor Revienta la bailanta ya comienza el show ¡Avuelto el matador! ¡Avuelto el matador! Se llena el escenario de luz y color ¡Avuelto el matador! ¡Avuelto el matador! Se suben a la mesa para ver mejor ¡Avuelto el matador! ¡Avuelto el matador! Luciendo un traje negro cuando sube el telón Volvió el matador Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matador Buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Esa mujer Esa mujer Esa mujer